Vamos a cambiar de asunto. Obtener imágenes más claras de planetas ubicados en sistemas solares distantes y también investigar la física de los llamados hoyos negros. Es parte de los objetivos que tendrá un telescopio gigante, el telescopio Magallanes, que es instalado en el Cerro La Campana, en la región de Coquimbo. Queremos saber más de esa información. Está en el estudio José Massa, el premio nacional de ciencias exactas y además astrónomo de la Universidad de Chile. José, gracias por venir. ¿Cómo está? Encantado, muy bien. Uno cuando habla como ciudadano, lo pregunto, de los astrónomos y de los telescopios, le suena objetivamente a realidades bien lejanas y le quiero pedir el favor de poder aterrizarlo para que lo podamos entender. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué características tiene este megatelescopio que ha generado tanto interés en general en la prensa y en la ciudadanía también? Bueno, la característica más importante que tiene este telescopio, como la mayoría de los telescopios que se están construyendo ahora, es su tamaño. Los astrónomos cada día queremos detectar luz más débil, queremos ver lucecitas muy muy débiles, ya sea porque son intrínsecamente muy débiles y están por aquí cerca o que son tremendamente remotas. Mientras más grande es el aparato, si uno sale a captar agua de lluvia con una palangana, mientras más grande es la palangana, más agua de lluvia capto y después la distribuyo. Entonces ya hicimos el salto, hicimos, digo porque yo he sido parte de esta historia los últimos 30 años, de telescopios de 4 o 5 metros que eran considerados así, grandes, 5 metros, el diámetro del espejo, a ser espejos de 10 metros. De hecho, en el norte de Chile, en Paranal, hay 4 telescopios de 8 metros 20, que el conjunto de esos 4 telescopios constituye lo más grande que hay en el mundo operando hoy. Pero ahora estamos dando el salto a los telescopios de 25 metros de diámetro, o 30 metros, o 40 metros, ese es el objetivo. Y este telescopio que se empieza hoy día a ser el primer hoyito, tiene 6 espejos, 7 espejos, 7 espejos, es como una margarita. Son 6 espejos puestos como una flor y un espejo en el medio, que constituyen una palangana de 25 metros de diámetro. Clarísimo. Y quiero contarle además que estamos siguiendo a través de internet eso que ocurre en directo con esta instalación que señala usted y que nos ha quedado tremendamente claro con este ejemplo de la margarita y de los espejos que usted nos ha señalado, porque de verdad que creo que a la gente se le hace más sencillo justamente entenderlo como usted recién lo explica. Cuando uno se pregunta, o más bien cuando uno lo escucha, uno dice, ¿cuáles son los desafíos que finalmente tienen los astrónomos? Y a medida que van creciendo los aparatos con los cuales investigan, bueno, ¿cuáles son los desafíos que también se ponen como profesionales de estos estudios? ¿Qué es lo que quieren encontrar? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lo bonito de hacer investigación científica es que uno busca desesperadamente, pero no sabe muy bien qué. Ah, o sea, puede ser eterno. Claro, bueno, sin duda. ¿Qué duda cabe que va a ser eterno? Es decir, es que nunca, la ciencia nunca se va a cerrar, porque lo que hoy día entendemos es apenas la superficie de lo que hay que ir entendiendo. Y los modelos se han venido refinando con el paso de los años. Y por ejemplo, el modelo de Newton, que era maravilloso, hecho hace 300 años, en 1687 Newton publica su libro, desarrolla, viene toda la revolución industrial producto de la mecánica de Newton. Correcto. Que dicen, ¿y para qué sirve la ciencia? Es que sin ciencia no habría habido revolución industrial, y sin revolución industrial no habría habido la carrera espacial. Sin carrera espacial no estaríamos aquí hablando por la tele, porque toda la tecnología se ha desarrollado a partir del conocimiento que se ha ido generando por los siglos. En el siglo XX salió la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la física de lo muy chico, apareció la relatividad general. Los astrónomos contribuimos a ponerle más incertidumbre al cuento. A fines del siglo XX se descubrió que el universo se expande aceleradamente, y que el 70% de la energía del universo proviene de una fuente que no tenemos idea, y que para mayor abundamiento se le puso energía oscura. En 1998 se descubre que el 74% de la energía que hay en el universo no tenemos idea. Hasta unos pocos años antes no había ni la más leve sospecha de que existiera. Entonces estamos haciendo descubrimientos que están realmente haciendo avanzar la física, y con ello va a venir la nueva tecnología y los nuevos instrumentos, etc. Esto es una carrera sin fin. Haciendo un poco de ficción y también desprendiendo del ejemplo que usted recién daba, de Newton y entonces la revolución industrial, la gente en su casa también se preguntará, bueno, cómo al ciudadano o al mundo en general le van a servir en lo práctico, probablemente en las investigaciones que ustedes van a desarrollar, por ejemplo, con este megatelescopio. ¿En qué se podría traducir eso en dirección directa de refiero al ciudadano, por ejemplo? ¿En estudios de qué orden? Claro, bueno, yo creo que una cosa que yo creo que los científicos en Chile, en particular, no hemos sido nunca muy buenos en relaciones públicas. Si uno le pregunta a la gente en la calle, ¿y de qué le ha servido a usted la investigación científica de los últimos 50 años? A mí de nada, pero se lo van a decir hablando por celular. Y el celular se lo hicieron en Pomaire. La carrera espacial, los norteamericanos invirtieron 10.000 millones de dólares anuales por una década en poner al hombre en la luna. Pero gracias a eso es que se desarrolló la microelectrónica, gracias a eso se desarrolló todo el Silicon Valley, gracias a eso Estados Unidos tomó una preponderancia, gracias a que invirtió, no gastó, invirtió 100.000 millones de dólares en poner al hombre en la luna, y es que vinieron los computadores personales, los computadores más chicos, los teléfonos celulares, todo es parte de un continuo. Y cuando uno ve por televisión un tipo que está en su casa viendo por televisión vía satélite lo que pasa en cualquier lugar del mundo, dice, no, a mí la tecnología no me importa para nada. Es decir, ¿estaría con un empanada y un vaso de chicha viendo televisión vía satélite? No. Es decir, y somos los seres humanos de este planeta, sin distinción de países, los que hemos logrado hacer toda esta cosa. La gran aventura de mi tiempo ha sido la carrera espacial, que duda cabe. Esa es la gran aventura, y las próximas que vengan hay que ir a Marte. Marte está ahí para que lo conquistemos. En 500 años más van a haber mil millones de terrícolas viviendo en Marte, qué duda cabe. Bueno, hace 500 años no había nadie. Bueno, los nativos de este lugar me tirarían a lo mejor una taza por la cabeza. Había gente, pero lo que hay hoy día, los mil millones que vivimos en América, en su gran mayoría vinimos de Europa. Y bueno, ¿y por qué no se quedaron en Europa? ¿Para qué vino Colón? Yo siempre digo, Colón vino porque era soltero, y si hubiera tenido señora, le hubiera dicho, no, pero ¿cómo vas a ir a perder el tiempo? Quédate aquí cuidando a los cabros chicos. Entonces, bueno, Colón vino a América porque era la aventura, era conocerla. Bueno, ¿y por qué no vamos a ir a la Luna y a Marte, si están ahí para que la conquistemos? José... Yo creo que hay que tener sueños, y bueno, ir haciendo... hay que romperse la espalda, como dicen en inglés, por tratar de llegar a un sueño, y entender lo que hay en el universo es muy importante. Y este telescopio, José, ¿cuándo va a estar operativo? ¿Cuándo lo vamos a poder entrevistar a usted y me va a decir... No, no, a mí, a mí, a mí. ¿Funciona así, whatsapp? En 10 años más. Esto descubrimos, esto encontramos. ¿Cuándo va a estar? En 10 años más dicen que va a estar listo. Ahora, es un desafío. Cada espejo es una tortilla que tiene 8 metros 40 de diámetro, y se demora más de un año en pulirlo. Y como son 7, estamos hablando de 7 años para el puro pulido, dicen en el 2018-2020. Yo les creo en el 2025, que yo voy a estar jubilado, pero vendrán otros astrónomos a conversar contigo, que tú estarás aquí. ¿A Marte sí que no vamos a alcanzar ahí ninguno de los dos? Seguramente. No, bueno, Marte dicen unos 20 o 30 años más. Yo confío que mis hijos van a ver, tal como yo vi a Neil Armstrong pisar ahí, poner su patita en la luna y dejar una huella, que está hasta hoy, bueno, mis hijos verán llegar el hombre a Marte. Ojalá. Y mis nietos verán, a lo mejor se van de vacaciones a Marte. Imagínense, mientras sea de ir y volver, José, muchísimas gracias por haber venido, y sobre todo con la claridad con la que nos puede explicar esto, que a veces, insisto, a uno le suena bastante lejano, muy amable. Que le vaya muy bien. Encantado.